12. Algunos productores de la zona del occidente de nuestro país aseguran que la falta de lluvias en esas zonas está poniendo de alguna manera en riesgo la seguridad alimentaria de muchas familias. Veamos el reporte que nos ha preparado Darlin Telles. María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales indicó que en comunidades de León y Chinandega en los próximos meses podría estar en peligro la seguridad alimentaria. Por falta de lluvia, que en el periodo anterior a esta canícula debió haber llovido, han estado regando, pero no es lo mismo el riego que el agua del cielo. Entonces el rendimiento ha bajado en lugar de salir 200 cajas de chilote. Por manzana están saliendo 120. Cada caja tiene 14 docenas. Entonces las mujeres desde allá tienen una pérdida, no tienen maíz para el consumo, igual en las parcelas agroecológicas, igual pasó en Ojo de Agua, igual en El Rosario, igual en San Juan y León, peor. En León no hay llovido nada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Que estamos con el temor de que haya problemas de seguridad alimentaria en los próximos meses y pérdida de la soberanía. Así mismo se estarían quedando sin semilla, producto de la falta de lluvia en la zona. Y han sembrado tres veces, ya dejaron de sembrar, se dieron por vencida porque están perdiendo la semilla. Están perdiendo la semilla las mujeres, aunque nosotras estamos impulsando desde el año pasado unas prácticas con una técnica que se llama fitomejoramiento participativo. Si no fuera por eso, pensamos que no tuviéramos ni una mata de maíz, porque se le echa biofertilizante cada determinado día, se controlan las plagas con las trampas biológicas y los biofertilizantes, los insecticidas orgánicos. Así es que están algunas matas graves porque las mujeres, hay mujeres que tienen 25 años con su misma semilla, que la guardan y vuelven a sembrar, vuelven a guardar y vuelven a guardar. Y hay otras que se han estado prestando, la que le queda, pero eso ya no va a ser posible porque las semillas de ahorita, que se sembraron para la primera, pues están perdidas. Y eso hace que las mujeres estén muy preocupadas. Y la verdad que nadie está hablando de esto, pues no sabemos qué está pasando en otros departamentos, pero Occidente está grave el asunto. Si hablamos con otras mujeres de otras organizaciones, lo mismo están diciéndose, porque no ha llovido y porque se han proliferado las plagas. Pues nosotras las combatimos biológicamente, agroecológicamente, usando todas las técnicas que hemos aprendido durante 15 años, pero no todo el mundo lo hace, porque ahí está el monocultivo de la caña, el maní, y eso hace que las plagas también busquen resguardo. ¿Y dónde encuentran el resguardo? En las pequeñas parcelas de las mujeres. Noticias 12, Darlen TIS. Noticias 12, Darlen TIS.